Ha llegado el francotirarrock y eso siempre es una buena noticia. Buenos días, chaval. Buenos días. Bienvenido una mañana más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos vosotros también. Nosotros ya estábamos. Oye, hace un tiempo, como ya se acerca el veranito, la gente va haciendo sus vacaciones, hace tiempo hablé de que una opción de vacaciones podía ser irte de crucero, ¿no? Y dije todas las ventajas que tenía irte de crucero. Pero también tiene cosas que no son tan ventajosas. O sea, por ejemplo, tiene ventaja, ¿no? Porque dice, no recibes visitas, ¿no? No te va a venir. Ah, pues pasaba por aquí, me encontró un barco. No, eso no te va a pasar, ¿no? No. Pero tiene cosas malas, te lo digo bien. Como estés en el barco y coincidas con alguien a quien no quieres ver, has jodido las vacaciones. Esto te lo digo ya. O sea, esto no tiene solución. Voy a hacer como en las películas de asesinos. ¿Es una true history? Esto va a ser una true history y le voy a cambiar el nombre a los protagonistas por respeto a las víctimas. Anteriormente... Pero estaba yo con mi pareja en un barco, de esto que estás ahí en un bar y dices, ay, Mari, ay, Mari, ay, que la Mari, que la Mari, Mari mía, Mari mía, que la Mari, que la Mari, con su marido Evaristo. Los más cansinos de todo el barrio están en el mismo barco que tú que dices, pero que he hecho yo todo el año trabajando para esto. Evaristo, que es un pesado que lo sabe todo. De hecho, en el barrio le llaman Evalisto. Y el Evalisto, que... Es que ya no hay solución. O te tiras por la bordo o les tiras a ellos, pero es que no hay escapatoria. No es decir, me he cambiado de hotel, pues no. No, no, no. O sea, el barco es muy grande ya, pero tú sabes que están ahí. Te sientes observado. Hay tensión. Estás como el lince ibérico que... Que el lince ibérico tiene la sensación de que te están mirando hasta cuando estás zumbando. Que el lince ibérico, imagínate qué presión, ¿sabes? Tiene que ser jodido saber que cada vez que la inebras la gente se pone a aplaudir. Y que se... ¡Una tensión, gatillazo! Y el tío, que no puedo. ¡Me estás mirando! Aplaudir cuando la inebras... Eso lo he hecho yo con colegas también, te digo. Aplaudir de bien, por fin, por fin. Evalisto en un barco, claro, tú lo sabes, imagínate comentarios absurdos de... ¡Qué coincidencia, eh! Y tú ahí, ¡ah, sí! Ya te digo, tío. Y te dicen chorradas de estas de aquí tú y yo, ¿eh? Como dos lobos de mar. Como dos lobos de mar. Como dos lobos de mar. Si nosotros no llegamos ni a caballitos, no me jodas. Que somos de Valladolid. ¿Qué lobos de mar? Que lo único que sabemos de la mar es cagarnos en ella, ¿no? Me cago en la mar. Y a veces matizamos. Me cago en la mar salada, ¿eh? Sí, sí. Como si hubiera otra, ¿sabes? A lo río. Pero ¿qué me estás contando, lobo de mar? Si pensabas que la proa era lo que hacen las ranas. No me jodas. Que le han dicho, en esta sala hasta el timón le ha preguntado, y también esta pumba, pero se puede ser más invencil. Le dieron, nos dieron una charla de estas náuticas y claro, pues él con sus chistecicos todo el rato decía, pues esto es un navegador como mi GPS. Hay un flotador por persona. ¿Alguno lo lleva puesto todo el día? Y yo digo, un momento dijo el capitán, ¿sabes cuánto cuesta la mar? Le digo, ¿y ahorcarle? Que ponemos dinero entre todos, de verdad. Es que te jode el viaje. Habías pillado una oferta increíble y ahora te está pareciendo el viaje más caro de tu vida. Pero da igual que haya sido muy barato tu viaje, porque el de Balisto ha sido más. Y tú tienes un camarote exterior y él lo tiene con terraza. A ti te regalaron una botella de champaña, a él creo que le van a regalar el barco. Es que no hay conversación en la que ganes tú, ¿sabes? Y lo peor de todo esto es que le digo a mi novia, lo voy a contar en la radio por respecto a las víctimas que somos nosotros, porque se cargó el viaje. Y le dice, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que él estará pensando lo mismo. Mañana vuelve, es al esclavero, el francotiraroc.